Cuando ustedes me ven, yo sé que tiemblan. Yo estoy ready, 24 hours. El padre, pílame la bendición. Yo estoy subiendo como espuma, prendiéndole en la cara al que no fuma. Ando con Adidas, veloces como Puma. El Undertaker saliendo de la bruma, se apagan las luces. Prende el wax para que me muse, tú no metes, cabra, tú no luce. No es el Mercedes, es quien lo conduce. Y dime que son retras sin un Jordan que las use. Evita el delay, que si no te ponchamos, te damos doble play. No existe replay, son mi amor ni Neil. Nos vamos a switcher, aunque me fiche. Me tiran pero soy un beche. Jueva loca que me la chiche. Yo matando y tú mirando en las bleaché, yeah. Tú no metes, cabras, six hundred and all man, bitch. Tú no metes, cabras, salt man, bitch. Tú no metes, cabras, salt man, bitch. Tú no metes, cabras, salt man, bitch. No metes cabras a la pan biche No metes cabras a la pan biche Y si te me focas nos vamos a switch' Yo controlo la calle sin ser bichote Un melón y pico dentro del pote Yo tengo el pique flow chipotre Shaquille O'Neal de bajo el aro nadie me quita un rebote La nueva religión yo soy la nueva era El responsable de que ustedes se cayera Apartamento frente al mar lo tengo de pecera Y el sour diesel directo de la nevera Se de vista chinga como en prom Yo soy un hijo de punta punto com En el VIP soy tú en el club Yo tengo esta bucheta a la fompa Tú no metes cabras a la pan biche 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 Y si te me focas nos vamos a switch' Yo no escucho lo que ustedes están diciendo ahí abajo Man Bunny baby El jefe Curtis Music Mambo Kings Cuando ustedes me ven Yo sé que tiemblan Yo estoy ready 24 horas Gracias por ver el video Gracias.